Soy Juan Zacaría, ingresé en la Experimental Saspeña en el año 1980 en el grupo de trabajo de comunicaciones, como dactilógrafo, impresor. Muchas fueron las actividades en estos 43 años de trabajo, pero le doy un capítulo especial al grupo de radio y televisión que formé con Julia y Dante, que teníamos un programa que se llamaba Tiempo Rural. Un cambio importante fue el ingreso de la computación en nuestras vidas. Tuvimos que aprender y a toda una nueva tecnología en ese momento, año 1990 aproximadamente. Bueno, por último, mi última etapa fue pasar a la biblioteca con Tito Pérez y de cual ahora soy responsable de la biblioteca, heredé la biblioteca, que se llama Leuterio Léctor Pérez. Sigo en comunicaciones hasta el año que viene, si Dios quiere, cuando me jubilo. Y formamos un trío con Claudio, Néstor y yo. El mensaje que le dejo a los nuevos chicos y chicas del INTA es que lo cuiden. El INTA no va a desaparecer, pero hay que cuidarlo porque es nuestra fuente de trabajo. Y para mí el INTA, como dicen todos y como decían todos mis viejos compañeros, es prácticamente todo. Es mi segunda familia, familia a la que le doy gracias a Dios y a la vida por haberme permitido ser parte de esa familia, como lo fue mi viejo, como fue mi abuelo, que me permitió formar mi familia con mi señora, mis dos hijos y mis cuatro nietos. Gracias. Gracias. Gracias.